Ojo, carta de documento, juicio, separación escandalosa y se encuentran en Punta del Este, en el mismo restaurante. Estamos hablando del Pocho Lavesi y Janine Escripante. El tema es que en la mesa del... ¿En la mesa de José Ignacio? En la huesa de José Ignacio, sí. El tema es que donde estaba el Pocho Lavesi no estaba solo, había mucho famoso alrededor. Estaba Benjamín Vicuña comiendo en la mesa con él, es muy amigo de Benjamín Vicuña. De hecho tienen un grupo con Adrián Suárez, Benjamín Vicuña y demás. Estaba Lucas Langelotti, también el novio de Adrián Vicuña, que le mandamos un beso. Bueno, esta es la foto, esto es en la huella en Punta del Este. Estaban muy tranquilos comiendo y de golpe... Ah, porque Lucas es muy amigo de... Muy a lo del Pocho, sí. Estaban comiendo tranquilos Flor y de golpe llega Janina con un montón de amigas. El tema es que él estaba sentado en la parte de la playa, porque hay una parte que está adentro y una parte en la playa. Hay una parte afuera, la parte de atrás del patio es toda la parte exterior. Totalmente. Estaba ahí el Pocho y le avisan al Pocho Lavesi que estaba Janina. Él se da vuelta y cuando la vea Janina se pone muy nervioso. Lo que me cuentan, las personas que estaban ahí, que tenía dos amigos que estaban mirando la situación, se puso muy nervioso, en un momento quiso ir al baño y que pierde el lugar. A mí me parece que estaría preparado por los posteos y nos guiamos, ¿no? Van y vienen todo el tiempo. Van y vienen, a mí me dijeron que van y vienen. Pero sí, hablan una separación, un ida y vuelta, él está disfrutando la vida. Pero bueno, se puso muy nervioso. El tema es que Janina se sentó en otra parte del restaurante. A mí lo que me cuentan es que Janina nunca se dio cuenta de que estaba el Pocho. Ay, pero hay que le dices. Bueno, yo cuento. Con el poncho y el sombrero que habrá tenido, seguro. Yo cuento mi fuente. A ver, yo también dudo, pero cuento mi fuente. ¿Qué? A parte el Pocho no ya. Que Janina nunca se dio cuenta que se lo avisan después cuando el Pocho se levanta y se va. Y esto es muy gracioso porque le empiezan a cubrir todos los amigos. Para que no lo vean. Para que no lo vean. Para que no lo vean. Para que no lo vean Janina. Cuando se va es cuando supuestamente a mí lo que me cuentan es que Janina se da cuenta que ahí estuvo el Pocho a la Besi. Lo que pasa es que Janina ya está en otra, en otra situación. Obviamente, sí una causa judicial. El Pocho tiene como representante legal a Mariana Gallego. Ellos no terminaron absolutamente nada bien. Igual yo soy de la teoría que Janina es como la historia de Cami. Para mí, lo ama todavía el Pocho. Tengo esa sensación. El Pocho es como un tipo muy especial también, pero que se manda de las suyas. Y él, por su lado, las veces que yo he hablado con él, dice que él cerró muy bien sus cuentas. Y Janina le sigue reclamando. ¿Ella no le reclama un penthouse? No, era el que vivía. La casa de Martínez. Sí, pero le dio otro departamento. No, pero hubo uno que lo tuvo que desocupar. Uno lo desocupó, pero no le ofreció uno más chico. Yo tengo entendido que... Sí, el Pocho Madero. No, tenía, supuestamente, según lo que trascendió uno de los abogados, era que ya tenía dos departamentos. Pero ella le reclamaba... Muy importante, con muchos ceros, como para terminar esa historia. No, él me cuenta nuestra historia de parte de Janina, como que ella no recibió lo que tenía que recibir. Esa casa que se refiere a la diferencia. Claro, ella quiere el penthouse. Es una casa que ella hizo una producción de la revista Ola, que es un penthouse divino, que es en zona norte. Sí le ofreció un departamento, como dice Tauro, en Puerto Madero. Obviamente... Acá está siempre la compensación económica. Siempre se pone, digo, se habla o se discute eso, que es lo que... Ella le bancó un montón de cosas a él. Ella, una reina. ¿Se acuerdan de...? Es ahí. Bueno, pero de Alessandro, viste que siempre habla, dice, ¿cómo entraste a la pareja y cómo te fuiste? Viste que siempre así, pero es muy de abogado eso también. Y bueno, entró con 20 años. Que me contaron, no es la primera vez que se cruzan. Ella reina, él le tiene miedo. No sé por qué le tiene miedo. Yo te iba a preguntar, ella no se le va a ir. Él le tiene miedo. Ella sabe lo que tiene que hacer. No le tiene miedo a nada. Yo te digo algo, ya que me contaron. Pero, Cari, de verdad, tuvieron que taparlo a todos los amigos para que se pueda ir al restaurante. Tenía miedo que se parara y fuera a saludarlo. Hola, ¿qué tal? Sí, aparte, pocaísima.